Música Sí que es verdad que hemos hecho un gran partido o por lo menos hemos tenido fases muy buenas en la que hemos sometido mucho al Rota pero yo no miro que se haya ganado un punto yo miro que hemos perdido 5 puntos porque hoy no era el más 3, hoy era el más 6 porque le ganas a un equipo que está compitiendo por lo mismo que tú es lógico, es así, es real y lo empujas abajo abres una brecha con ellos de 7 puntos sí que es verdad que ellos tenían un partido menos pero bueno, abres una brecha considerable ya con ellos coges confianza de cara a un campo bastante jodido porque Lebrija es un campo jodido y yo creo que nos falta ser más competitivo, tener más hambre llamadlo como queráis pero sí que es verdad que si no somos un equipo más maduro a mí no me vale ya tener 20 años y no ser competitivo el ser competitivo se lleva en la sangre y si te duele esto tú tienes que ser tienes que ser consciente de la categoría en la que estás tienes que ser consciente de lo que te estás jugando cada partido y más contra este tipo de equipos y más en tu casa yo es que no concibo que se nos escapen más puntos en nuestro campo es que es imposible para mí ahora mismo me voy jodido yo creo que todos se han jodido lógicamente pero yo me voy con la mentalidad de que hoy se han perdido más que 3 puntos te digo, los goles siguen cayendo de la misma forma siguen cayendo de la misma forma y lo hemos hablado, yo por lo menos lo digo en el vestuario antes de salir esto nos tiene que doler tío, esto nos tiene que doler no podemos seguir encajando goles de la misma manera no podemos seguir encajando goles de la misma manera porque no, porque ya tenemos que cerrar de una vez esa sangría de goles tenemos que, estamos viendo lo que nos cuesta hacer goles y meter dos goles y que te empaten otra vez de la misma forma eso ya es que te duela en el pecho cada vez que te quieran rematar dentro del área y bueno, el segundo gol yo soy el primero que se hace cargo de esto yo tengo la espalda muy ancha y a mí me da igual yo soy el primero que se hace cargo de esto y el primero que se echa culpa de esto pero a mí no me puede controlar un delantero dentro del área a mí no me puede controlar ¿por qué no? porque a Iván lo cosen a palos todos los domingos a Prieto lo cosen a palos a Shakir, a Dani, a Adil y a nosotros no y nosotros no podemos tener esa debilidad ahí tenemos que ser mucho más competitivos en la zona de atrás yo el primero vamos a un campo que yo no recuerdo que me hayan regalado nada nunca de hecho no recuerdo un partido sin sufrir en Lebrija no recuerdo un partido en el que ese equipo no haya competido desde el minuto uno hasta el noventa y seis y o cambiamos la mentalidad esta semana nos hacemos más fuertes nos hacemos más duros en el sentido de saber a lo que estamos jugando y saber a los campos a los que vamos y en la categoría en la que estamos o nos pintan la cara da igual que el equipo vaya último da igual que el equipo tenga mala racha da igual, eso da igual esta categoría es una categoría muy de oficio como tú has dicho y o nos hacemos cargo de las responsabilidades de cada uno o nos van a pintar la cara cualquier equipo cada uno y y ¡Gracias!